la reunión, así que se puede empezar a grabar. Gracias. Un placer enorme ser moderadora con estos dos expositores brillantes. Así que, la verdad que hemos elegido este tema, es la interpretación del contrato de seguro, un poco a propuesta de colegas que integran en el SILA este grupo de trabajo. Y nos pareció interesante en la medida en que entendemos que ahora, con todas las cosas que han sucedido, lo único constante es el cambio. Entonces, también es importante que el contrato de seguro, como van a ser las conferencias, yo simplemente quiero, de alguna manera, continuar con esto y hacer la presentación. Entonces, de alguna manera, quería decir que, siendo así, y teniendo el cambio como constante, a lo mejor la interpretación del contrato de seguro ha experimentado también alguna modificación en su interpretación. Eso, ¿por qué? Porque tenemos, nos hacemos las preguntas, ¿no? ¿Es necesario ver solamente la ley de seguros o también tenemos que ver toda la legislación que rodea cada país y que se aplica en cada país para hacer una interpretación más ajustada a la realidad que estamos viviendo? Por otro lado, también entiendo yo que todo lo que es derecho del consumidor ha impactado y se ha colocado transversalmente en todas las ramas del seguro. Entonces, por eso nos parecía importante tratar este tema en este momento. Yo le quiero dar las gracias a todos los que están acá y le quiero dar las gracias especialmente a los disertantes, a los expositores, que es un lujo tenerlos. Y voy a hacer la presentación. Juan Camilo Delgado Franco es director jurídico de Delgado Franco Legal SAS, profesor universitario de Derecho de Seguros, candidato a Doctor en Derecho de la Universidad de Lausana, Suiza, beneficiario de la beca del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación de Colombia para desarrollar estudios doctorales, abogado consultor en Derecho Comercial y de Seguros en Delgado Franco Legal SAS, larga experiencia como investigador y coordinador académico en programas de seguros. Es conferencista internacional y nacional, autor de varios artículos académicos, secretario ejecutivo de Asociación Colombiana de Investigadores en Suiza, miembro activo de las siguientes asociaciones, AIDA, SILA, ACOLDESE, SSDI y ALT-O. En su formación académica podemos mencionar que es abogado de la Universidad del Externado de Colombia, especialista en seguros de la misma universidad, magíster en Derecho con mención en Derecho Internacional y Comparado de la Universidad de Lausana, Suiza, y actualmente candidato a doctor en Derecho de la misma universidad. Con respecto a áreas de investigación, en la actualidad, las áreas de investigación y de profundización son Derecho Internacional y Comparado de Seguros, nuevas tendencias del mercado mundial, regional y nacional de seguros, derecho de protección del consumidor de seguros, distribución de seguros, régimen de supervisión y control de entidades aseguradoras y financieras, y aspectos sustanciales y procesales del contrato de seguros, seguros de personas en el sector financiero y seguros inclusivos. También lo voy a presentar al doctor Waldo Sobrino, que el doctor Waldo Sobrino tiene una particular forma de expresarse y de hacer sus conferencias, y de la misma manera es particular su forma de presentación. Me pidió que dijera que es un agradecido exalumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, orgulloso profesor de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y que durante 30 años tuvo el honor de ser discípulo y amigo del genial maestro Carlos Berchik. Y yo por mi parte voy a aclarar que es un conferencista y un gran jurista y especialista en derecho de seguro. Sin más, le voy a dar la palabra a nuestro querido primer expositor, Juan Camilo Delgado Franco. Muchas gracias. ¿Están viendo la presentación en estos momentos? ¿Alguien me podría confirmar? Todavía no, Juan Camilo. Aparece que me estás compartiendo, pero no aparece todavía la presentación. Listo. Pantalla de Powerpoint. Y en este momento... Todavía no sigue apareciendo negra la pantalla. Sí, aún no. Efectivamente. Sigue apareciendo como que estuviera en proceso. Claro. Dice que haga doble clic para habilitar el modo de pantalla completo. Debes tenerla minimizada. Listo. ¿En este momento? Nada. Aún no. Todavía no. Todavía no. Ya va a aparecer Juan Camilo, no te preocupes que está en camino, está llegando. Tiene que viajar nueve mil kilómetros, pero va a llegar. Claro, sí, sí, ya llega, ya llega. Cuestión de paciencia. Bueno, en este momento quiero decirles a todos, que ya lo saben, pero igual que el doctor, quien es el presidente que está aquí, el presidente del grupo de trabajo de principios generales, no es cierto, Alonso Núñez del Prado, que nos acompaña, y el secretario, el doctor Roberto Ríos. De Perú y de Chile, este, respectivamente. Gracias, Berta. Ambos presidente y vicepresidente. Todavía no apareció nada, Juan Camilo. Sí. No, no, yo estoy como los locutores de televisión haciendo tiempos, Juan Camilo. No sé por qué no deja compartir pantalla. Tranquilo, Juan Camilo, en Argentina teníamos un mago que se llamaba Tuzán, que era buenísimo, pero a veces los trucos no salían. Entonces, la frase que tenemos acá en Argentina es, puede fallar. Así que, tomate un mago, tranquilo. No hay apuro, total, estamos tomando mate todos sin ningún tipo de drama. Hay que tomar mate. Me gusta tu filosofía, Valde. Tranquilo. Si estamos aquí, es una reunión de amigos, es más, Juan Camilo es joven, pero ya los que tenemos edad sabemos que esto es casi terapia de grupo. Nos juntamos para el charla de seguro, Luis, de sí, sin duda. Listo, nada, ¿qué aparece en la pantalla? Todavía no. Bueno, pues, el gran misterio, porque no me está dejando compartir pantalla, pero, pues, siguiendo con el otro conferencista y sin más preámbulos, pues, comencemos sin compartir pantalla. Y igual, igual creo que voy a hacer unas reflexiones sumamente amenas, que creo que van a ser interesantes y no necesito, pues, compartir la pantalla. Entonces, entonces, sin más preámbulos, comencemos. Pero se te ve una foto, a lo mejor tienes que activar la cámara. Ah, qué mal. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias. Los colegas que puedan prender la cámara, sería buenísimo para que los disertantes puedan ver la gente, las reacciones, si alguien se duerme. En mi caso se van a dormir muchos, pero para ir sabiendo quiénes son. Y ahorita están viendo la pantalla. En negro todavía, Juan Camilo. No, pero... En mi caso aparece, Juan Camilo, ha iniciado función de compartir pantalla, pero no... Eso lo vemos todos. Pero recién lo veíamos a Juan Camilo y ahora no. ¿Y ahora ya me ven, al menos? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, tenemos el gusto de verte. Ahora sí te vemos. Juan Camilo, te voy a poner un poco host, por si de pronto te permite de esa manera... Porque es raro, ya lo habías hecho ahorita. Bueno, otra vez, no te vemos. Ah, no, ya sé. Va bien. No voy a tomar un café. Compartir. No me ven y no comparto pantalla. Sí, te vemos. Sí, te vemos, pero... Te vemos pequeñito. No, pues... Pero te vemos. Te vemos pequeño porque estás compartiendo pantalla, esa es la razón, pero... Claro. Pero ya ves la pantalla que estoy compartiendo. Y sigue, sigue el cartel que dice, Juan Camilo Delgado Franco ha empezado la función de compartir pantalla. Efectivamente. De pronto se podría mandar el archivo al hospedador y que él nos comparta la pantalla, Juan Camilo, de pronto con apoyo de alguien. Sí, pero no se ha podido, no sé. A ver qué pasó. Yo sugiero que vayas empezando, Juan Camilo, y quizá hagas lo de enviar el archivo a Coldés y a ver si ellos lo pueden compartir, pero... Si no, si no, ya toca, sin más trámbulos, comenzar. Sí, y por favor, Sara Gallego, en el momento que ingresó, yo estaba poniendo anfitriona a Juan Camilo y arrastró el si de pronto podría salir y volver a ingresar porque ahora Sara es la anfitriona. No sé por qué está... Listo, ya salgo. Listo, vale. Ya salgo y vuelvo a entrar. Listo, ok. Bueno, problemas de tecnología. Listo, ya vamos, comencemos. Sin más preámbulos, en el día de hoy, pues voy a hablar de las particularidades del contrato de seguros al momento de su interpretación, un análisis de derecho comparado. El objetivo de mi presentación es muy sencillo. Muy corto. Yo, pues voy a intentar hacer una serie de reflexiones que espero que sean amenas, haciendo pues un diálogo entre la tradición y pues las nuevas tendencias del derecho comparado. Siempre que inicio una conferencia, yo que investigo sobre el deber de información del asegurador, pues intento que el mensaje de mi conferencia y estos 15, 20 minutos que voy a hablar sea sumamente claro. Claro, pues sería una contradicción absurda que yo que hablo del deber de información, pues no sea lo suficientemente claro, conciso y claro, pues el mensaje que voy a transmitir el día de hoy. Siguiendo esta línea de los concursos de 180 segundos de las escuelas doctorales, donde ponen a los doctorantes de todo el mundo a que en 180 segundos reduzcan lo que van a decir y la interpretación que van a hacer. Pues en este caso, pues voy a iniciar con este pequeño, pues iniciativa. Mi mensaje es muy sencillo y se reduce en lo siguiente. El contrato de seguros es un contrato de una naturaleza particular. Hay una justaposición de factores que hacen que su interpretación sea compleja y que se rompan totalmente los paradigmas tradicionales de la interpretación del contrato. Yo voy a presentar de una manera muy concisa todos esos elementos particulares del contrato de seguros, lo que nos va a tener la posibilidad de ver un mar de un centímetro de profundidad, pero que nos va a permitir tener un panorama general de la interpretación en la actualidad del contrato de seguros. Voy a hacer una reflexión desde el derecho comparado. Eso a lo que se refiere, que voy a intentar hablar de las problemáticas profundas y no centrarme en las particularidades locales de cada uno de los ordenamientos jurídicos, sino que voy a presentar más el problema de fondo y al final, en cada uno de los temas que voy a presentar, voy a utilizar mi juventud y reverencia para plantear algunas propuestas y reflexiones muy concretas y un poco innovadoras y si se quiere un poco pues rebeldes a la mirada pues tradicional que siempre se ha tenido. Comencemos. La reflexión preliminar sobre la interpretación del contrato de seguros. La interpretación preliminar del contrato es la siguiente. Si un sistema y cada uno de ustedes tiene que pensarlo, si su sistema legal, su derecho de seguros está funcionando, el sistema debería ser el siguiente. Una regla, la regla general es que las normas son claras y son justas y no se interpretan. El operador jurídico lo único que hace es una aplicación automática, sin que su aplicación genere ningún tipo de conflicto ni defraudación de la confianza del público. Eso significa que todos en esa cadena están haciendo bien su trabajo. El legislador, que tiene una ley de contrato de seguros que obedece a las particularidades actuales, el redactor del contrato, el distribuidor del contrato de seguros que le informó bien al consumidor y el profesor del derecho de seguros que hizo muy bien su trabajo y logró transmitir también el mensaje que tanto el legislador como el redactor del contrato como el distribuidor hicieron bien su trabajo. Eso debería ser la regla general y los casos excepcionales donde hay que hacer un análisis jurídico y una discusión debería ser la excepción. Y reglas tradicionales como proteger a la parte débil, esto debería ser la excepción. Entonces, la primera reflexión que les llamo a hacer es que si en este momento, en su ordenamiento jurídico, eso no está sucediendo, es porque algo no está funcionando. Y tenemos que reflexionar, como en este tipo de espacios, qué es lo que está sucediendo. La mirada tradicional de interpretación del contrato de seguros no se va a abordar a profundidad el día de hoy. ¿Y por qué no voy a abordar la interpretación tradicional del contrato de seguros? Porque he preferido hacer un diálogo con las nuevas tendencias. Entonces, esto me recuerda a un amigo que cuando iba a la casa de alguna pretendiente, siempre dejaba, olvidaba intencionalmente algo en la casa de su pretendiente, con el objetivo de tener un buen motivo para regresar en otra ocasión. Entonces, yo en el día de hoy no voy a abordar la mirada tradicional de la interpretación del contrato de seguros. y siguiendo esa forma, esa estrategia de mi amigo, pues voy a dejar la intención de que tal vez en otra oportunidad me inviten a que la aborde. La mirada tradicional de interpretación del contrato de seguros se basa en unos métodos tradicionales que la mayoría de los que estamos acá presentes ya conocemos y una serie de principios para resolver las dudas como el principio de especialidad en la norma, principio de jerarquía, principio de temporalidad método de interpretación gramatical, lógico, teorológico sociológico que todos ustedes conocen, pero en la mirada tradicional de la interpretación del contrato de seguros, a mí me gustaría hacer énfasis en una en algo que está sucediendo en la actualidad yo creo que la interpretación del contrato de seguros es interesante y los métodos tradicionales porque hay una una pregunta filosófica que es la siguiente y que es un debate tradicional del derecho de seguros si una norma es injusta o es o la solución legal que ofrece el contrato no es justa el operador jurídico debe aplicarla esta pregunta la hago porque esta es la pregunta tradicional entre positivistas y naturalistas pero esta pregunta tradicional yo creo que es la respuesta a un fenómeno que sucede el día de hoy que es la el activismo judicial en muchos en muchos casos en muchos casos considero que muchas veces el juez el juez no es un problema de interpretación muchas veces el juez ve o el operador jurídico ve que la norma es injusta o que la solución legal no es justa y crea toda una argumentación para intentar resolver la situación y muchas veces siendo en contra de la misma de la misma ley de la misma ley y de la misma del mismo contrato entonces la discusión de fondo que quiero que quede esta reflexión preliminar es si la justificación del activismo judicial en estos momentos se debe a que muchas veces el problema no es de interpretación sino de justicia o de lo que el juez o el operador jurídico considera que es justo ya después de haber hecho esta reflexión esta reflexión preliminar sobre la mirada tradicional que no es la que vamos a abordar a profundidad yo me voy a centrar en algo sumamente interesante y espero no haber perdido a los que no son abogados o a las personas que no les interesa tanto esta parte tradicional y me voy a centrar más en nuestro objeto de estudio y es las particularidades del contrato de seguros y qué hace diferente el contrato de seguros y qué tenemos que tener en cuenta en el contrato de seguros para analizar las situaciones y sobre todo ver las nuevas tendencias que hay en la materia entonces primera reflexión la incomprensión e insatisfacción del público concerniente al contrato de seguros yo siempre cuento una anécdota mis amigos del colegio que cuando se enteraron que yo estudiaba el derecho de seguros muchos pensaron oiga Juan Camilo se pasó al lado oscuro del derecho y es porque el derecho de seguros el derecho financiero en la actualidad genera una incomprensión y una insatisfacción en el público pero a mí siempre me ha causado eso curiosidad porque si uno analiza qué es el contrato de seguros el contrato de seguros es un mecanismo de gestión de riesgo una forma de enfrentarse a los miedos a través del cual un problema mío individual lo transfiero a una comunidad para mutualizar los problemas enseñándonos que juntos somos más fuertes y más resilientes entonces el seguro debería transmitir un sentimiento de confianza y no debería haber una incomprensión e insatisfacción en el público en general pero pues lamentablemente esto no es así y precisamente nosotros como operadores jurídicos y como expertos en derechos de seguros tenemos que mejorar la comunicación del derecho de seguros y gestionar el riesgo reputacional del sector porque si nosotros como sector asegurador tenemos una imagen pues una mala imagen eso determina la interpretación del contrato de seguros entonces primer elemento que hace particular el contrato de seguros y que tenemos que ser conscientes en la actualidad, en el derecho y en la sociedad tenemos una mala imagen y como tenemos una mala imagen tenemos que mejorar el proceso comunicativo porque si el asegurador tiene una mala imagen pues eso que hace que el operador jurídico cuando lo interprete pues está sesgado está totalmente sesgado e influye en su interpretación y adicionalmente pues hay la gran tentación de que si el asegurador que es el gordito que parece que tiene mucha plata para pagar y el asegurador que interviene en los momentos de tragedia pues la interpretación natural siempre la tendencia natural y el sesgo natural y es que el asegurador pague porque precisamente es una situación de tragedia entonces primer elemento que nos caracteriza al contrato de seguros y que es determinante en su interpretación es la insatisfacción en el público en este momento el segundo elemento es el derecho de seguros está desactualizado en la actualidad estamos viviendo la revolución de las nuevas tecnologías estamos viviendo la revolución del derecho del consumidor la sociedad de la inmediatez una pandemia global sin embargo hay un apego irracional y por momentos absurdo a la tradición y a los juristas del pasado y a los criterios tradicionales de interpretación que muchas veces son obsoletos gracias grandes maestros del derecho de seguros pero de conformidad con las nuevas herramientas y nuevos autores podemos hacer un mejor trabajo y antes de que digan uy tan insolente Juan Camilo se fue se fue a Europa y dice que puede hacer un mejor trabajo que los redactores del derecho de seguros no, no es que sea más inteligente lo que pasa es que hay más herramientas para hacer un mejor trabajo entonces ¿cómo vamos a interpretar con los métodos tradicionales una ley que está totalmente desactualizada? eso es algo que tenemos que tener en la cabeza es un factor que incluye en la actualidad para interpretar el contrato de seguros y uno ve los elementos tradicionales interpretación histórica la intención el espíritu del legislador vamos a utilizar esos métodos tradicionales para interpretar el contrato de seguros de un contrato de una legislación que está completamente desactualizada tercer elemento el derecho del consumo como lo mencionaba la doctora Berta el derecho del consumo es como un péndulo hay momentos de desprotección donde el sentimiento general es que el consumidor de seguros está totalmente desprotegido y hay otros momentos donde el sentimiento es totalmente lo contrario es decir el sector asegurador considera que el derecho ha sido excesivo y que hay un bombardeo y abusos del del mismo consumidor y de los abogados que representan los intereses del consumidor entonces en este en este momento la gran reflexión es oiga en en qué momento está nuestra legislación en un momento desprotección o en un momento donde se fue excesivo y el rol de la academia radica en buscar en ser un mediador y buscar encontrar el equilibrio muchas veces he perdido entonces entonces un tercer elemento que caracteriza el contrato de seguros y que y que va a y que caracteriza la interpretación particular del contrato de seguros es que hay una revolución en curso que se llama protección del consumidor y que esa revolución en curso implica que es como un péndulo y que hay que buscar el equilibrio y cuando se nos desajuste el sistema hay que volverlo a equilibrar porque si somos demasiados proteccionistas con el consumidor pues el malestar hacia el derecho al consumo y el malestar hacia las interpretaciones de los jueces hacen que hacen que incluso que se genere un poco de reticencia hacia la hacia el derecho del consumo o sea hay que buscar ese eterno ese eterno equilibrio el cuatro elemento que hay que tener en cuenta al momento de interpretar nuestro querido contrato de seguros y es un y es un tema sumamente interesante y que y que es el tema que no me deja dormir muchas de las de las noches y lo y lo paradigma de de este de esto de esto es que hay varios autores como Roberto que tampoco lo deja dormir y igualdo que he visto varios de sus artículos al respecto a los cuales tengo que agradecer porque muchas veces sus sus lecturas me hacen sentir acompañado en estos momentos de soledad en el en el exterior siento que hay amigos latinoamericanos que que con sus reflexiones mucho más elaboradas que las mías me están acompañando y me están guiando por este proceso entonces sin más preámbulos a qué se refiere Juan Camilo que es un elemento fundamental para la interpretación y que hace en particular la interpretación del contrato de seguros el problema de asimetría de la información el gran problema de consentimiento que tenemos en la actualidad en el pasado partíamos de un de dos supuestos que ya no de una serie de supuestos que ya no son ciertos y que se han modificado se hablaba de una discusión individual y racional entre las partes del contrato se hablaba de que había que las partes de un contrato negociaban racionalmente cada una de las partes y que había una igualdad de armas entre las diferentes de las diferentes partes y que el estado y que el juez no debía intervenir y que los casos de vicios del consentimiento eran totalmente limitados sin embargo hoy en día tenemos un grave problema y un grave problema de asimetría de la información por un lado tenemos a un asegurador un profesional y por otro lado tenemos a un tomador de seguros que no tiene ningún conocimiento del contrato de seguros y esa asimetría de la información va a marcar profundamente la interpretación del contrato de seguros hoy en día hay una agravación de la asimetría de la información y porque hay una agravación de la asimetría de la información porque primero hay una fragmentación del conocimiento hoy somos expertos en materias muy específicas y la verdad no sabemos de otras materias adicionalmente hay una un desinterés en el contrato de seguros una falta de lectura del contrato de seguros la mayoría de contratos se 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 firman sin leer hay una dificultad profunda para simplificar y vulgarizar la información adicionalmente hay un debate profundo sobre la racionalidad de los consumidores es decir uno de los paradigmas de unos paradigmas del derecho está puesto en duda hoy se debate si los realmente los consumidores son racionales y hay estudios de economistas de noveles de economistas que han demostrado que la mayoría de decisiones del consumidor el 90% de las decisiones son decisiones que el consumidor toma de manera impulsiva sin leer el contrato entonces 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 cómo vamos a interpretar un contrato que que ni siquiera el consumidor leyó o puede entender y adicionalmente es un contrato que la simetría de la información se agrava por la utilización de condiciones generales por la revolución de las nuevas tecnologías entonces eso que hace que haya un profundo problema de asimetría de de la información y como hay un profundo problema de asimetría de la información entonces se genera se genera todo un una se genera todo un problema de 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 interpretación porque las bases del contrato que son las bases para interpretar el contrato ya no se rompen totalmente entonces hay que para analizar el contrato si hay una una cosa que no es clara hay que analizar cuál es la intención real de las partes intención real de las partes y la mayoría de los consumidores no leyeron el contrato intención real de las partes si la mayoría de contratos fue una cosa totalmente intuitiva que se que tomaron la decisión de de contratar adicionalmente y en esto y en esto tengo que ser claro cuando se genera el problema de asimetría de la información surge una serie de remedios para solucionar el problema de asimetría de la información y eso entre esos remedios está el derecho de retractación la revisión del contenido del contrato por parte del juez a ver si hay cláusulas abusivas hay cláusulas inconstitucionales ilegales y una de ellos es el deber de información del contrato de seguros es decir usted usted profesional tiene que dar cooperar con el consumidor y darle las herramientas para que él pueda tomar decisiones y comparar productos de de seguros entonces el el profesional tiene que encontrar la manera de simplificar y vulgarizar la información para que el consumidor pueda pueda tomar decisiones entonces esto crea una interesantísima un interesantísimo paso en el proceso de interpretación del contrato de seguros pongamos un ejemplo simple el 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 contrato de seguros dice el apóliza dice el siguiente contrato no no cubre una excepción no cubre el riesgo de cáncer de estómago si al si al tomador del contrato de seguros le da cáncer de esófago pues la la duda interpretativa en este caso sería determinar si dentro de la exclusión de cáncer de estómago entraría la entraría el cáncer de esófago si el si el si el profesional debió haber dicho no usted debió haber dicho se excluye el cáncer de aparato digestivo pero en este caso como dijo de 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 estómago pues hay que entenderlo en el sentido literal de las palabras como dicen las normas de de interpretación cómo se entiende esa medida teniendo en cuenta las nuevas tendencias del derecho del consumidor todos esos elementos que vimos anteriormente hay que tenerlos en cuenta pero que haya el deber de información le agrega un paso más en la cadena y es el deber de información porque hay que analizar ahora si interpretar si el asegurador cumplió muy bien con este deber de cooperación que tiene el profesional debido a la simetría de la información y ya y ya para ir terminando un último punto que es fundamental para entender cómo se debe interpretar en la actualidad y cuáles son los desafíos y problemas que hacen que la interpretación del contrato de seguros sea diferente a los demás contratos es que el contrato de seguros está basado en una técnica y es una actividad sumamente compleja donde hay una gran cantidad de elementos técnicos que son de difícil entendimiento para el público en general y sobre todo hay una gran cantidad de elementos muy particulares del contrato de seguros que no tienen otros contratos y a esos elementos muy particulares del contrato de seguros me gustaría hacer referencia a dos la paradoja de la vida los intereses de la de la mutualidad los intereses de la colectividad cuando una situación dramática se presenta pues uno como ser humano que intenta que la empresa grande el asegurador pague pero la aseguradora reunió las primas de una gran cantidad de una gran cantidad de otros usuarios tomadores del contrato de seguros es decir que cuando se le está obligando a una aseguradora a que pague por un siniestro que no estaba cubierto por el seguro se está poniendo en riesgo la comunidad de intereses asegurados entonces en el contrato de seguros como hay una mutualidad la paradoja de la vida es que muchas veces cuando se pone al asegurador a pagar algo por lo que no por un siniestro que puede ser totalmente dramático por el que no tenía por qué pagarlo se está poniendo en riesgo la mutualidad de las de los de los de las personas que que si en caso de siniestro si deberían recibir indemnización y adicionalmente el segundo elemento que hace muy particular el contrato de seguros y que lo diferencia de otros contratos es que el contrato de seguros es una mezcla entre los intereses privados porque hay unos accionistas que ponen su dinero en una en una en una aseguradora entonces y las aseguradoras pues no son organizaciones de de filantropía o o no son sin ánimo de lucro entonces cada vez que se obliga a un asegurador a pagar por un por un siniestro por el cual no debía pagar pues se puede estar poniendo desincentivando a los a los accionistas y al sector privado a que siga participando en esta en esta actividad entonces eso eso que eso que hace que un elemento muy particular del contrato de seguros es que está respaldado en una técnica y que haya una serie de factores técnicos que determinan la interpretación del contrato de seguros hay una colectividad y una mutualidad que se debe proteger entonces ahí como hay una mutualidad y hay una gran cantidad de personas que se rigen por el mismo contrato muchas veces la gran reflexión es oiga si hay una mutualidad si es un contrato de adhesión donde hay una pluralidad de asociados la interpretación del contrato de seguros no se debería ser la misma para todos los asociados del contrato de seguros muchas veces cuando cuando se interpreta el contrato de seguros nos centramos en la relación en la relación individual cuando el contrato de seguros plantea algo y es una interpretación colectiva y una interpretación y unos intereses de la mutualidad que hay que proteger Alonso decía el otro día en una conferencia sumamente interesante oiga hay que buscar el equilibrio señores aseguradores ustedes no pueden negar de forma injustificada los siniestros porque si niegan injustificadamente los siniestros ustedes están aprovechándose de la confianza del público y hay que hacerles un control a las aseguradoras incluso debería pensarse al momento de los siniestros que se esté protegiendo los intereses de la de la mutualidad pero por el otro lado si hay unos intereses privados en el contrato de seguros que se si se que si se violan pues si a uno le echan agua lo echan pues el éxito del mercado asegurador que es que sea una alianza entre lo privado y los intereses sociales pues se desincentiva totalmente la inversión privada estos a grandes rasgos y y con eso yo quería un poco mostrarle las particularidades del contrato de seguros y y ver qué elementos lo caracterizan a lo diferencian de otros contratos y cuáles son los elementos que en la actualidad son determinantes para la interpretación del contrato de seguros una pequeña reflexión final para terminar a tiempo a nivel internacional de lo que más se habla hay una gran cantidad de de libros sobre la transparencia en la redacción del contrato de seguros la transparencia en la distribución del contrato de seguros la transparencia en la comunicación la transparencia en los actores del mercado la transparencia en la regulación este movimiento que si me preguntan a mí qué lo diferencia de otros principios qué diferencia el principio de transparencia de otros principios pues es muy difícil determinar las líneas las líneas divisorias entre principios pero a veces hay que subirse al bus y como hay este movimiento por la transparencia del contrato de seguros hay que hay que buscar la transparencia en el contrato de seguros y todos los autores debemos buscar la transparencia en el contrato de seguros con el objetivo de que si logramos la transparencia los problemas de interpretación del contrato de seguros van a disminuir y la proporción que dije que era la que teníamos que buscar pues la vamos a alcanzar ojalá algún día y todos los actores que la proporción sea la que con la que inicié esta conferencia el sistema funciona regla general y los casos de interpretación técnica del contrato de seguros sean sumamente específicos muchísimas gracias y pues estas eran las ideas que quería compartir el día de hoy les voy a transmitir la la los slides de la conferencia ya que no se pudieron ya que no se pudieron compartir pero pues en los slides de la conferencia van a ver una serie de 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 bonus como algunos casos de de interpretación del contrato que son difíciles y que me gustaría que siguiéramos en contacto y que ustedes los analicen amigos y me digan y me escriban si cuáles serían la esas las soluciones para esos casos en sus respectivos eh eh países muchísimas gracias y espero pues haber ampliado dudas en estos en estos minutos muchísimas gracias muchísimas gracias a ti excelente Juan Camilo Juan Camilo excelente exposición gracias y nos has dado pie para una próxima charla que es la transparencia en el contrato de seguros así que eso ha quedado ya abierto y me parece un tema formidable para seguir tratando este bueno les vamos a dar la palabra ahora el segundo expositor Waldo Sobrino eh amigo de Argentina estás con nosotros Waldo podés abrir tu micrófono y comenzar cuando quieras gracias gracias Berta muy amable eh para los colegas los que puedan prender la cámara muchísimo mejor porque si no me agarra una depresión muy grande está Francisco Marcio Ernesto así que les agradezco porque parece que estoy hablando solo y es como cuando hablo con mi novia así que los que puedan prender gracias Carlos buenísimo primero tan solo para hacer un poquito de pedante típico de Argentina para Marcio y para Francisco ya he dejado el mate para tomar un buen vino Malvé a esta hora en Argentina ya va siendo hora de ir viendo estas cosas por tanto es lo que corresponde muy bien excelente excelente muy buena idea así debe ser amigos hay los que tienen micrófono prendido por favor que los apague estáis te agradecería buenísimo primero de todo Juan Camilo excelente que bueno que haya gente joven que esté estudiando que esté analizando que esté viendo cosas novedosas me parece fundamental y Juan Camilo te agradezco porque esta es la expectativa que tenemos para el mejoramiento de nuestro continente que los jóvenes vayan mejorando todo es más viendo tanta gente de tantos países no va siendo hora que hagamos una especie de escuela latinoamericana de seguros porque en Argentina tenemos varias taras muchas taras una de ellas es todo lo que viene en inglés es palabra revelada y palabra santa es verdad muchas veces nos comemos cada galletita que son cosas totalmente que no tienen ningún sentido así que lo tiro como onda para ir viendo si vamos a ir desarrollando algo hasta empezaría hablando si la cláusula claims made porque se aplica en Latinoamérica cuando si esto es long tail en Argentina no hay ninguno pero es un tema para hablarlo más adelante quiero que vayamos viendo un poquito el derecho desde nuestra perspectiva y no desde afuera que vamos a ver ahora siguiendo un poco lo que tomó Juan Camilo me pareció muy interesante ver cómo es la interpretación del contrato partimos una base contrato existe contrato de seguro de verdad si yo quiero vamos a dejarlo ahí para analizarlo más luego primero vamos a empezar con las bases y algo ya fue tirando Juan Camilo una vez que nos pusimos de acuerdo con él cuando te habla un poquito de las neurociencias colegas colegas a nosotros nos han mentido como a quinceaneras en la facultad de derecho a nosotros nos han dicho que las decisiones que toman las personas los actos voluntarios son con discernimiento intención y libertad es más el código civil de argentina siguió al amigo marcio cuando vimos a freitas discernimiento intención y libertad es verdad es cierto que los actos son voluntarios o como ya adelantó muy bien Juan Camilo muchachos no es así y para eso aquí en que tenemos que ver a Daniel Kahneman Daniel Kahneman nos dice muy claramente está el sistema uno y el sistema dos sistema uno rápido automático veloz emotivo sistema dos lento meditado analítico claro lo que nos enseñaron nosotros de la época del derecho romano de discernimiento intención y libertad se aplica al sistema dos ahora cuál es la paradoja colegas el sistema uno es entre el 90 y el 95% de la toma de decisiones de todos nosotros fíjense que esto no es algo menor el código civil de argentina que tiene pocos años de año 2015 cuando analiza el acto voluntario artículo 260 apunta al sistema dos que es únicamente el 10% de la toma de decisión el resto el 90% está en la nebulosa y cuál es el problema que en Argentina en especial pero en los abogados en general nos gusta hablar de todo como si supiéramos y hablamos de la parte psicológica y sabemos de eso no y acá viene justamente los premios nobel el premio nobel de economía Daniel Kahneman dice señor entre el 90 y el 95% de lesiones se toman de manera automática no racional ok y este premio nobel de economía si ganó el premio nobel de economía su profesión era obviamente psicólogo como un psicólogo gana el premio nobel de economía sencillo porque partió la base de la economía tradicional y este premio nobel de economía le dice señores todo lo que se ha planteado hasta ahora no es real pero no dice Waldo que soy apenas abogado lo dice un científico que ganó el premio nobel la pregunta es sabedores de esto vamos a seguir repitiendo lo que nos enseñaron hace 200 mil años o vamos a decir che si hay algo que ha cambiado deberíamos ir cambiándolo ok entonces la primera cuestión es lo que es el sistema uno y el sistema dos la mayoría de la toma de decisiones se hace con el sistema uno es automático entonces la pregunta es vamos a seguir diciendo como por ejemplo dice la corte suprema de justicia de argentina por favor esto escúchenlo pero no lo repitan porque me da vergüenza ajena la corte suprema de justicia argentina dice que el contrato de seguros es un contrato paritario no lo repitan por favor porque me da vergüenza ajena pero si la corte suprema de argentina es único tribunal de argentina y del mundo que dice que el contrato de seguro es un contrato paritario absurdo ridículo si si por supuesto pero esto que significa seguimos repitiendo cosas viejas que no tienen sentido esto es el falso flores que es el peor fallo de la historia de la corte suprema de argentina ok para que vayamos viendo donde estamos parados y que dicen ellos no no se rige por el contrato paritario ni siquiera contrato paritario ni siquiera contrato de adhesión y vamos a ver si hay contrato de consumo porque porque las decisiones no son racionales y la pregunta es si eso es así pero está científicamente acreditado nosotros en el derecho vamos a seguir repitiendo lo contrario porque desde la época de los romanos alguien dijo que era así corresponde y si no veamos otro premio Nobel de Economía Richard Thaler que sigue las pautas de Kahneman y viste que los Yankees son bastante simpáticos para poner ejemplos y dice ¿cómo es el sistema 1 y cuál es el sistema 2? el sistema 2 ¿quién es? el señor Spock de viaje a las estrellas que es media computadora medio ser humano y todo lo que hace lo piensa y el sistema 1 mi amigo Francisco Marcio Carlos cuando tomamos decisiones ¿cómo la tomamos? como Homero Simpson obvio que es así es dura la verdad pero es así amigos la mayoría de las decisiones que tomamos no son racionales ¿y qué? el contrato de seguro es la excepción ni de casualidad ni de casualidad pero nosotros seguimos repitiendo no porque los viejos autores dijeron dijeron cosas que no eran ciertas y que hoy sabemos que es falso pero a pesar de eso seguimos repitiendo esto es lo que quiero que lo vayamos analizando entonces vos fijate que tema importante ni hablar que todo esto de la neurociencia apunta al neuromarketing ¿y qué es el neuromarketing? ¿cómo hacen para vendernos? recordemos que el cerebro es triuno una parte es el neocórtex que es la racional la segunda parte es la límbica que es la emocional y la tercera la reptiliana que es supervivencia pregunta colegas ¿la publicidad de las compañías de seguros apunta a la parte racional del cerebro? por supuesto que no te apunta a la emocional y a la reptiliana ¿por qué? la reptiliana que es supervivencia seguridad seguros y ahí es donde nos venden los seguros esto es lo que tenemos que empezar a reanalizar para que veamos un autor un filósofo coreano Byung Chul Han dice compre el producto sin saber por qué ¿ok? yo les podría hacer una pregunta díganme y nadie me conteste por favor ¿quién de nosotros somos 42 personas en los últimos 3 años ha cambiado su celular? nadie me conteste yo me imaginaría que el 95% y la pregunta que te hago íntima es ¿y el celular anterior no te funcionaba? si no pruebas el iPhone 34 el iPhone 38 el iPhone 1015 nos hacen comprar cosas que no necesitamos ¿ok? esto es lo que tenemos que analizar ¿qué es el consumidor? por eso el gran Carlos Gersi mi maestro decía el siglo XXI es el siglo de las grandes corporaciones versus los consumidores como diría Fernando Sabater los imbéciles ¿recuerdan Ética para Amador? ¿qué le dice Fernando Sabater a su hijo? hijo cuando seas grande lo único que te pide es que no seas un imbécil pero imbécil no es como piensan todos imbécil viene de batos de bastón de la buena fe y la confianza que la gente tiene en lo que le dicen y en la publicidad nos mienten la primera cuestión que bien dijo Juan Camilo muchísimo cuidado con lo que es la neurociencia porque no es cierto todo lo que nos dijeron es más hay ya estudios Libet Benjamín Libet estableció haciendo experimentos que las decisiones conscientes tienen un origen inconsciente ¿ok? por eso ya hay mucha gente que está empezando a analizar incluso en el derecho penal que profundizan mucho el análisis de la persona ¿hasta qué punto la gente tiene libre albedrío o no? yo no quiero meterme en eso es demasiado profundo para mí pero sí muchachos cuando decimos no el contrato el consumidor lo ha hecho a conciencia yo no sé cómo es el resto de Latinoamérica pero aquí en Argentina somos 45 millones de habitantes y el 50% de nuestros habitantes viven bajo la línea de pobreza ¿de verdad? me dicen que la gente que apenas es alfabeta analiza todo lo que dice el contrato y que lo hace racional por eso yo siempre digo a mis alumnos cuando se están por decir señales prontamente le van a dar el título de ave negra me miran no ¿cómo doctor ave negra? sí sí pero no se preocupe no es porque usted robe no no es mucho peor no roban no 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 es que roben nos dicen ave negra porque los abogados vivimos adentro de un iglú vivimos de ficciones ridículas y las repetimos como si fueran ciertas y acá viene lo que dice Arari esto es la posverdad ¿qué es la posverdad? crear ficciones y luego creer en ellas en la decisión racional que tomamos todos sabemos que es falso pero lo seguimos repitiendo ok es más también adelantaba algo con Camilo señores los contratos se leen y la respuesta es pero por supuesto mi profesor de contrato me dijo que hay que leer el contrato y el que no lo lee incurre en culpa no no esa no fue mi pregunta no fue lo que te dijo tu profesor mi pregunta es che los contratos se leen debería leerlo porque si no lo lee está haciendo una cosa errada vamos a hacer una pregunta no sé si ustedes conocen a ver un ejemplo la plataforma Zoom ¿la conocen? esa de internet para charlas conferencias Juan Camilo me mira y dice Waldo estamos en Zoom uy cierto Juan Camilo tiene razón Juan Camilo perdón es verdad perdón colegas somos 41 abogados en un posgrado ¿qué dice el contrato de Zoom que todos ustedes suscribieron para escuchar esta charla? escucho ¿eh? no los escucho perdón no somos abogados especialistas en seguros que estamos haciendo un posgrado tratando de profundizar el derecho y nosotros mismos no tenemos ni la menor idea de lo que dice el contrato de Zoom ¿qué dijimos nosotros? I agree estoy de acuerdo ¿con qué? no sé acá tenemos un conjunto de música un cantante buenísimo en Argentina Luca Proda que decía no sé lo que quiero pero lo quiero ya ¿a vos qué te quedaba? si no es leer el contrato y si no te gustaba llamabas a California al señor que hizo Zoom y me dijo lo llamamos de Latinoamérica y no me gusta el contrato quiero cambiarlo amigos ahora estamos en lo que dice contratos forzados ¿vos tenés alguna posibilidad de estar en por ejemplo no tener celular? no hay manera Francisco ¿tenés prendido el micrófono Francisco? entonces vos fijate lo que es esto la cuestión es eso es así los contratos no se leen vamos a empezar a analizar un poquito dónde estamos parados para ver lo que es la neurociencia porque después le vamos a decir al asegurado y ahora el contrato dice esto y usted debe soportarlo y es correcto es más muy bien Juan Camilo hablaba del deber de información del deber de asesoramiento y el deber de advertencia yo debo confesar que en Argentina el deber de información se incumple de manera total y absoluta y vos lees cualquier libro de seguro de Argentina y dices sí porque las pobres seguros no son claras deberían ser más claras y lo son no y le hacen más claras no y lo hacen sin darse cuenta no no es doloso como el dolo en Argentina con la reforma al código es la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos y la pregunta es che y no la pueden hacer más clara por supuesto que sí yo si me pongo el ejemplo ahora escribo un libro muy aburrido que es la ley de seguros comentada las primeras en hojas son de inteligencia artificial y neurociencia muy bien lo entrego a la editorial cuando están por publicarlo me llaman y dice Waldo te falta el video no no este es un libro de derecho es para que la gente lea no no viene con video como con video claro porque ahora los libros de historia de la ley Thompson Reuters vienen con código QR antes de cada capítulo aparezco yo contando desde que va el capítulo mi pregunta es colegas si un aburridísimo libro de seguros tiene código QR de verdad me dicen que las compañías de seguros no lo pueden hacer por supuesto que sí y no lo hacen a propósito es más profundicemos yo creo que en el futuro los contratos ya casi no van a ser por escrito ¿por qué? porque ahora está muy en boga el legal design el diseño de los contratos porque vos fijate acá hablamos de interpretación del contrato de un contrato que no se lee y que no se entiende ¿qué interpretación vas a hacer? ¿de qué estamos hablando? ¿se entiende? el legal design ¿qué te dice? a ver hagan las compañías de seguros como hacen la publicidad ¿cómo es la publicidad? con colores con dibujitos con letra grande ¿por qué? pues ahí te quieren atraer ahora y cuando tienen que explicarte el contrato ah no letra aburridísima es más le tiro una idea a los amigos de latinoamérica de cómo hay compañías de seguros que en argentina ya han llegado al colmo del paroxismo que te hacen toda la póliza de seguros escrita en letra mayúscula no sabes lo que es leer algo en letra es imposible y lo hicieron sí y está aprobado por los superintendentes de seguro de la nación por supuesto que sí esto es lo que quiero que vayamos viendo ¿cómo vamos a interpretar todo esto? ¿a dónde tenemos que llegar? Juan Camilo decía algo ¿qué pasa con la equidad? ¿qué pasa con la justicia? en argentina lo tenemos solucionado eso pasa que no nos animamos a plantearlo ¿cómo lo tenés solucionado? muy fácil la ley que rige a las compañías de seguros en el artículo 25 reza las cláusulas las cláusulas y condiciones del texto de la póliza seguro deben ser equitativas punto miren que fácil va de vuelta las pólizas el texto de la póliza tiene que ser equitativo ¿qué significa esto? que la discusión que tenía Juan Camilo de positivistas y naturalistas en argentina está solucionada ¿por qué? porque si el texto la ley dice que sea recuerdo que la equidad justicia es dar a cada uno lo suyo equidad es la justicia en cada caso en particular diría Aristóteles muy bien entonces si una cláusula es injusta es ilegal miren que fácil es la situación en Argentina ahora la pregunta es ¿y eso lo hacemos? y la realidad es que no no lo estamos haciendo pero fíjense que muchas veces el derecho es mucho más sencillo de lo que creemos claro algunos me hablamos de la seguridad jurídica y a mí el tema de seguridad jurídica yo prefiero llamarlo certeza con justicia porque en seguridad jurídica hay muchos cementerios están todos muertos y ahí no se mueve nadie hay seguridad jurídica sí pero hay justicia entonces eso es lo que tenemos que reanalizar y avancemos más también decía muy bien Juan Camilo el tema del deber de información de la asimetría y a ver amigos la asimetría siempre fue tremendamente grande bueno ahora multiplicarla por 100 millones ¿por qué? por la inteligencia artificial y este es un temazo esto es un temazo amigos a ver yo doy clase en la facultad de derechos de la universidad de Buenos Aires en primer año y en quinto año primer año civil 1 quinto año seguros y la protección del consumidor la bolilla 1 es el primer capítulo de la materia coinciden las dos ¿y cuál es? neurociencias e inteligencia artificial colegas si nosotros a nuestros alumnos en la facultad no le enseñamos neurociencias e inteligencia artificial los estamos sacando como analfabetos tecnológicos ¿por qué? porque la inteligencia artificial ¿qué es? lo que ya ha llegado la inteligencia artificial ya se aplica en todos lados ahí le mandé a los amigos organizadores un par de artículos que escribí y uno se llama la inteligencia artificial y las neurociencias aplicadas a la ley de seguros vigente en Argentina sin necesidad de modificaciones ¿cómo? ¿no es necesario modificar la ley? no ¿y por qué no? y la verdad yo soy franco mi corazoncito está con los consumidores y en Argentina el lobby de las compañías de seguros es muy grande por tanto si me modifican la ley seguramente voy a retroceder cuatro casilleros por tanto prefiero interpretarla yo y aplicarla como está y acá viene la gran cuestión ¿y cómo se va a interpretar esta ley? ¿cómo vas a aplicar la inteligencia artificial? fíjate que esto es un tema fundamental ¿por qué? recordá que en Argentina en todos los países pasa lo mismo el deber de información el deber de asesoramiento y el deber de advertencia el deber de información es la explicación de las características que tiene el bien y servicio muy bien segundo viene el deber de asesoramiento el deber de asesoramiento que es el que tiene el productor de seguros y también la compañía de seguros es ver si ese bien o servicio que te está vendiendo te sirve o no te sirve y tercero viene el deber de advertencia el deber de advertencia es que te tienen que alertar si el bien o servicio que te están vendiendo te puede perjudicar o no ¿ok? y acá es donde vamos a tener que empezar a analizar todas estas cuestiones la realidad es que en Argentina eso no se cumple y se debería hacer es más pueden preguntar pero Waldo entonces ¿cómo hacemos el deber de información del contrato que no se lee? es facilísimo se hace con dos páginas a través del legal design ¿qué te tiene que informar aquello que tiene que saber la persona? muy sencillo las neurociencias una de las características son los sesgos ¿qué son los sesgos? la manera de llegar a conclusiones de manera no racional y un sesgo que tenemos todos nosotros es el sesgo de optimismo irracional ¿qué significa el sesgo de optimismo irracional? que creemos que tenemos mucha más cobertura de lo que realmente existe ¿ok? entonces ¿es lógico que una póliza tenga exclusión de cobertura? sí, sí por supuesto si son razonables tienen que tenerla ahora ¿y qué le debe informar la compañía de seguros a el asegurado? ¿como en Argentina te dan 37 kilos de póliza? no señores tiene que ser en dos páginas con colores con dibujos ¿y qué me tiene que informar? sencillo como dice mi amigo Fernando Schina hay que achatar las expectativas del optimismo irreal del asegurado es decir uno tiene que ver qué es lo que el asegurado cree que tiene cobertura que en realidad no la tiene claro la compañía de seguros me dice ¿cómo le voy a informar eso? ¿cómo voy a adivinar yo eso? facilísimo anda a la gerencia de siniestro de la compañía de seguros o de la asociación de compañía de seguros y agarrate los 10.000 siniestros rechazados con causa correcta y razonable ¿ok? muy bien ¿qué va a significar eso? ahí vas a aplicar la ley de Pareto seguramente el 80% de esos siniestros rechazados va con el 20% de las cláusulas es decir la gente con un sesgo de optimismo irreal creía que tenía cobertura en cosas que no tenía amparo ¿qué le tengo que informar yo del asegurado? justamente eso es lo único que le tengo que informar ¿cómo son las seguros en Argentina? Camilo tenés prendido ahí hay un micrófono prendido ¿cómo son las pólizas en Argentina? las primeras 10 hojas te hablan de que no se cubren los siniestros cuando hay una guerra interplanetaria entre Saturno y Uton y te llenan hojas y hojas de tonterías que nadie va a leer ¿ok? pero son 37 kilos de póliza si partimos la base que nadie lo lee y empezás la guerra entre Plutón y Saturno nadie va a leer nada ¿qué debería ser esto? muy sencillo de la misma manera que utiliza el neuromarketing la compañía de seguros para venderte te tiene que usar el neuromarketing para informarte ¿y cómo se informa? de vuelta con colores con dibujos con líneas de tiempo yo no sé cómo serán las páginas web de las compañías de seguros en sus respectivos países pero si quieren pasen por Argentina y díganme ¿cuántas páginas web de las compañías de seguros le brindan información al asegurado? ninguna es más yo recibo por día correos electrónicos de compañías de seguros 300 de esos 300 correos que yo recibo ¿cuánto me brindan información que yo necesito? ninguno ¿se entiende? esto lo que quiero hacer es amigos tenemos que bajar a la realidad porque la interpretación del contrato la transparencia la buena fe permítanme ser un poco incrédulo de todo eso ¿ok? porque la compañía de seguros sí puede informarte mucho mejor y no lo hace no, no lo hace adrede ¿está? y ahora ¿y cómo vas a aplicar Waldo lo que vos decís de la inteligencia artificial a todo esto? entonces primero ¿qué se debe informar? aquello que hay que para bajar las expectativas y el optimismo irreal del asegurado entonces vos fijate los siniestros rechazados con causa razonable los que rechazaste eso le tenés que informar al asegurado que es lo que el tipo cree que tiene cortura y no la tiene primera cuestión coma ello no quita que además hay otra pauta y es que para mí el contrato es casi la puntita del iceberg ¿por qué? ¿qué te tiene que cubrir el seguro? las expectativas razonables de la gente ok y esto no es un tema menor mis amigos todos somos consumidores y eso no es una metáfora a ver yo les cuento anécdotas de Argentina que en esto somos muy muy originales tan originales que en la redacción de las pólizas de Argentina ustedes vieron que Kafka Franz Kafka ¿cuál era la profesión de Kafka? estaba loco entonces Kafka ¿qué era? abogado pero Kafka estaba muy loco ¿cuál era la especialidad de Kafka en el derecho? abogado de seguros lo que ustedes no saben ni Marcio ni Francisco es que me parece que Kafka era argentino porque vos lees las pólizas de seguros que tenemos acá en Argentina y decís esta la escribió Kafka no hay alternativa ¿se entiende? entonces ¿qué tenemos que hacer? te pongo un ejemplo clarísimo ¿qué hacen las compañías de seguros que no son serias? cuando viene un siniestro grande por ejemplo Granizo empiezan a anular el Granizo ¿qué se determinó después en Argentina para engañar al asegurado? la póliza de seguros cubre Granizo pero no querían cubrir Granizo entonces ¿qué pusieron letra chica? se cubre el Granizo cuando produzca la destrucción total del automotor se te tiene que caer la cordillera de los Andes arriba de tu auto para que se te cubra ¿se entiende la mala fe en todo esto? ¿se comprende? ahora volviendo al tema inteligencia artificial ¿cómo va a aplicar ya la inteligencia artificial? y les cuento que seguramente en sus países deben tener un artículo análogo en Argentina había un artículo que era aburridísimo y pasado totalmente intrascendente que era el artículo 15 de la ley de seguros en el segundo párrafo que ahora me parece va a ser la vedette de todo el derecho internacional de seguros ¿qué dice el artículo 15? se los leo el asegurador no puede invocar las consecuencias desventajosas de la omisión o del retardo de una declaración denuncia o notificación del asegurado si a la época en que debió realizarse tenía conocimiento de las circunstancias ¿qué significa esto? que la denuncia de un siniestro no para la reticencia la información para la agravación del riesgo no es importante que lo haga el asegurado lo trascendente es que la compañía de seguros lo sepa lo dice acá conocimiento de un ador entonces lo importante no es que justamente lo denuncie el asegurado sino que lo sepa la compañía entonces la pregunta es ¿cómo juega esto con inteligencia artificial? sencillo Big Data la nube entonces no tengas que denunciar o hacer algún seguro en rigor de verdad la compañía de seguros va a tener más información de la que vos sabés Marcio y Francisco todavía son jóvenes pero cuando sean grandes y quieren escribir la historia de su vida ¿qué van a hacer ellos? van a llamar a su compañía de seguros y decir che ¿me contás la historia de mi vida? que yo hay cosas que no me acuerdo pero la compañía tiene acceso a todo eso por el Big Data está todo en la entonces vos fijate la importancia de estas cuestiones la reticencia va a existir y ya va a ser muy relativa porque vos fijate las empresas ¿cómo te atienden por teléfono? ¿voyamos por teléfono? ¿te atienden rápido? depende ¿y depende de qué? de la situación económica tuya ¿cómo? claro ya hay sistemas de atención telefónica que en nanosegundos en nanosegundos determinan la capacidad económica que tiene la persona que llama ¿ok? entonces ¿qué va a hacer? si llama el doctor Marcio o Francisco necesariamente los van a atender antes que a Waldo porque son abogados muy importantes y ellos van a tener prioridad entonces si en nanosegundos cuando vos llamás por teléfono una empresa puede saber la trascendencia de tu patrimonio económico ¿vos te crees que no van a saber lo tuyo respecto a la reticencia? y acá viene algo que es importante ¿cómo se va a acreditar eso? ustedes recuerdan que siempre nos dijeron y nos mintieron el que alega debe probar en Argentina tenemos una teoría interesante que se llama cargas probatorias dinámicas cargas probatorias dinámicas ¿y qué significa esto? ¿quién debe probar? debe probar aquel que se encuentre en mejores condiciones técnicas económicas jurídicas o fácticas ¿quién? el que está en mejores condiciones técnicas económicas jurídicas o fácticas ¿y quién va a ser? ¿el asegurado o la compañía? evidentemente va a ser la compañía de seguros pues bien entonces fíjense lo interesante para cómo interpretar el contrato de acuerdo si hay reticencia o no cuando la compañía de seguros alega reticencia del asegurado va a tener que acreditar fehacientemente que no tuvo acceso a la información del propio asegurado que estaba en la nube lo mismo pasa con la grabación del riesgo en la grabación del riesgo la compañía de seguros a ver cada vez avanza más lo que llaman internet internet of things ¿qué son estos? dispositivos electrónicos que no son propiamente computadores pero tienen acceso a internet entonces suponte que vos tenés una fábrica y la compañía de seguros te pone una cámara de video para controlar que no haya robo incendio etcétera si se incendia la fábrica muy posiblemente la compañía de seguros se entere antes que el propio de la fábrica en tiempo real ¿por qué? por internet of things que está conectado ni hablar con los vehículos autónomos entonces la pregunta es ¿en estos casos Claudio tenés prendido el micrófono ¿en estos casos debería además el asegurado denunciar el siniestro? no si tiene acceso directo y automático la compañía de seguros a la información de que vos tuviste el siniestro fíjense ustedes cómo esto va avanzando para aplicar a cuestiones que son realmente interesantísimas de cómo debemos interpretar el contrato me quedan solamente tres minutos para ir cerrando con todo esto ¿qué les quiero plantear amigos? debemos reanalizar el derecho debemos reanalizar el derecho y sacarnos ideas locas que nos plantearon que no son ciertas recuerden ustedes cuando estabas en primer año en la facultad de derecho y vino el profesor y te dijo señor Marcio el derecho el derecho se presume conocido Marcio que es un rebelde levantó la mano y dijo no profesor yo no conozco nada recién llegó acá mi mamá no lo sabe mi novia no lo sabe ¿qué le dijo el profesor? cállese Malfati el derecho se presume conocido te lo dijeron una, dos, treinta y cuatro veces y si hoy pregunto el derecho se presume conocido ¿qué decimos todos? sí, por supuesto y es mentira en Argentina vamos por la ley número 27.000 y pico che, de verdad los que somos de Argentina sabemos de memoria las 27.000 leyes o la mitad 13.000 o la mitad 6.000 o 100 leyes ninguna sabemos ¿ok? entonces ¿qué es lo que surge ahora? nuestra postura es que el derecho no se presume conocido por los consumidores y en Argentina tenemos normativa legal que avala eso ¿por qué? porque retomando lo que decía Juan Camilo el deber de información el artículo 1100 del Código Civil y Comercial dice que la empresa debe informar al consumidor toda circunstancia relevante pregunta colega ¿el derecho será una circunstancia relevante? y la respuesta es por supuesto que sí pues bien fíjate que sencillo si es una circunstancia relevante la empresa te lo tiene que informar bajo apercibimiento que todo aquello que no te informe y que perjudique al asegurado no se va a aplicar ¿por qué? porque en Argentina tenemos leyes muy bonitas que no se cumplen y no tienen sanción por ejemplo ¿cuál es la sanción para la compañía de seguros que no cumple con el deber de información el deber de asesoramiento o el deber de advertencia? chachas en la cola lo mandan a dormir a la noche sin cenar no hay sanción yo digo no puede ser amigos entonces ¿qué planteamos nosotros? aplicar la teoría del fruto del árbol envenenado recuerden el leading case Miranda de la persona que confesó en Estados Unidos sin saber que podía quedarse callado por eso cuando detienen a alguien te leen el Miranda es decir te dicen usted puede quedarse callado pues bien hay aplicar la teoría del fruto del envenenado ¿qué dice qué? todo aquello que la compañía de seguros debería informarte y no te informó si te perjudica es que no lo consideró una circunstancia relevante como consecuencia de ello todo lo que no te informó que te perjudique no se va a aplicar y ojo que ahora vamos a tener un problema gravísimo pues fíjate las InsurTech que es lo que está de moda con las compañías de seguros ¿qué te dicen las InsurTech? yo quiero que el asegurado haga un seguro con tres clics I agree I agree I agree muy bien viva ¿y el deber de información? porque colegas el deber de información sigue vigente en Argentina está en la Constitución Nacional el artículo 42 que lo derogaron la realidad es que no entonces esto es lo que tenemos que analizar Juan Camilo te hace el micrófono prendido esto es lo que tenemos que analizar para ver cómo vamos a reestudiar el derecho basándonos en las cuestiones reales no sigamos repitiendo lo de la época de los romanos Isaac Alperin en la década del 70 decía década del 70 Isaac Alperin el que hizo la ley de la ciudad argentina no debemos seguir arrajatando el derecho el derecho romano porque eso nos hace torturar el derecho en muchas circunstancias y esto lo decía hace 50 años cuando no existían las computadoras en la Argentina entonces esto es lo que tenemos que empezar a analizar de cómo lo vamos a aplicar otra cuestión importante que algo dijo Camilo una empresa no puede desobligarse sin fundamento entonces qué inventamos un nuevo principio cuál es no hay desobligación sin causa qué significa esto que una compañía de seguros no puede desobligarse y no cumplir con su prestación si no tiene un fundamento es decir si la asegurada no cumple con su carga eso no implica que automáticamente la compañía de seguros no pague no 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 tiene que acreditar que tuvo un perjuicio sustancial porque si no tuvo un perjuicio sustancial no puede dejar de cumplir su prestación la empresa frente al consumidor caso típico de Argentina denuncia siniestro en tres días qué pasa si vos haces la denuncia el día 4 ah si aplica el artículo 47 de la ley de seguros se rechaza el siniestro y la pregunta compañero seguro vos tuviste un perjuicio no ninguno y entonces por qué no pagás porque lo dice la ley pregunta colega qué pasa en los países desarrollados España Italia no habla de Finlandia la ley española determina que el asegurado tiene siete días para hacer la denuncia siete días tres días más o menos lo mismo no no pero pará dice si el asegurado hace la denuncia el día 8.540 la compañía de seguros deberá proceder como si el siniestro hubiera sido realizado en tiempo oportuno y entonces para qué pone siete días abajo aclara una vez que la compañía de seguros pagó el siniestro en el hipotético caso que crea que ha tenido un perjuicio sustancial por la denuncia tardía le deberá iniciar un juicio ordinario el asegurado para que le reintegre en la medida del perjuicio sufrido se entiende yo le puse el título no hay desobligación sin causa para ir cerrando noten ustedes la cantidad de cosas novedosas que tenemos y tenemos que utilizarlo en favor del más débil porque la simetría que antes era grande hoy es exponencial recuerden lo que dice el profesor Ben Gacopo en España él se está preguntando che el seguro con la inteligencia artificial va a seguir siendo aleatorio ¿cómo? ¿cómo te preguntás eso Goldo? pero más bien que sí ¿por qué? porque a través de los algoritmos inteligentes ya hoy las compañías de seguros tienen una alta certeza de los siniestros que se van a producir es decir el propio contrato de seguro está perdiendo la aleatoriedad fíjense si están cambiando las pautas entonces todas esas cuestiones que están modificándose lo que yo trato es de ver cómo podemos hacer para utilizarlas en favor de los más débiles por tanto y para ir cerrando tan solo lo tiramos como no tenemos tiempo de desarrollarlo hoy pero entiendo que en Argentina esto es para los colegas de Argentina la ley general modifica a la ley especial es decir el código civil y comercial te modifica la ley de seguros ¿y por qué decimos eso? porque lo dice el código civil el código civil de Argentina que tiene cosas horribles tiene algunas cosas que son muy buenas y una cosa muy buena es la que dice que el código civil en el tema de consumidores es el piso mínimo y núcleo duro para la protección del consumidor y agrega la ley especial lo podrá mejorar pero nunca empeorar va de vuelta la ley especial podrá mejorar el piso mínimo pero nunca empeorarlo y para que no queden dudas tres párrafos más abajo dice la prelación jerárquica normativa de Argentina es primero constitución nacional segundo código civil y comercial tercero último y abajo de todo las leyes especiales por eso planteamos nosotros que el código civil y comercial necesariamente modifica la ley de seguros para ir cerrando todo esto amigos lo planteó bien Juan Camilo acá lo que es trascendente hoy es la credibilidad del sistema para eso nos tenemos que manejar con valores para eso tenemos que tener muy presente la justicia la equidad y la dignidad de las personas que en definitiva el derecho está para proteger a los más débiles porque los más fuertes se protegen solos sin ninguna duda y si bien esto es una tarea difícil yo siempre recuerdo que mi viejo era productor de seguros e historiador y le encantaba la segunda guerra mundial especialmente el mariscal Rommel Africa Corps en el norte de África que se peleaba con el general Montgomery que era el general estrella pero como el general Rommel no era nazi sino que era prusiano Hitler lo odiaba no le daba soldados tanques ni nada y a pesar de eso Rommel lo volvió loco a Montgomery y cuál era el secreto el que yo quiero aplicar para mi país para mejorar y creo que puede ser aplicado a toda Latinoamérica y la frase de cabecera de Rommel era lo imposible lo haremos ahora los milagros tardarán un poco más gracias amigos muy amable quedo a disposición de las preguntas y ahora tomar el vinito gracias gracias muchísimas gracias Waldo bueno los que quieran hacer algún comentario alguna pregunta por favor si levantan la mano o abran su micrófono aquel amigo Alan ya tiene una consulta así que con todo gusto Alan ya ya el doctor Claudio Tejada escribió algo si quiere contarnos un poquito Alan del río Vázquez muchas gracias profesora Berta si cuando usted me indique ahora mismo pues muchas gracias muchas gracias yo quiero primero aquí confesar en público mi mi devoción por por escuchar a Waldo y además confesarle a él que siempre intento buscarle alguna contradicción y luego la encuentro él me resulta muy difícil por eso él pero ahí hay una y no tengo una pregunta sino un comentario pero proponerlo para decirte si estás de acuerdo y por supuesto también a Juan Camilo que habló de principios y es que mencionaste Waldo el que el derecho romano nos enseñó y referías lo que implica principio contractual de la autonomía él y yo tengo una reflexión acerca de que para poder atender las problemáticas de la modernidad debemos volver a la antigüedad esto es retomar a Cicerón y decir que el derecho es simplemente la buena fe y la equidad el solo que la buena fe no como nos la han enseñado en el contrato de seguro desde hace dos siglos en sentido de que se refiere a la buena fe subjetiva de que es el asegurado quien debe obrar de buena fe para que no le mienta al asegurador si mi propuesta y perdón es un poco inmadura es que más que de derecho de consumo más que constitucionalización del derecho privado lo que debemos es reformular el régimen obligacional a partir de concebir correctamente el mandato de buena fe antiquísimo en nuestro derecho que implica una serie de valores de su núcleo central como principio de derecho diligencia transparencia lealtad consideración con el otro y eso aplicado de manera sinalagmática al contrato por consiguiente es yo encuentro suficiente argumento para poder decir como no se necesitaría aunque tú lo mencionas bien Waldo que en tu país está el mandato legal sobre la no presunción de conocimiento de la ley pero en nuestro país también tenemos hijos del mismo código civil pero en mi consideración mandato de buena fe permite suficientemente exigirle obligaciones de comportamiento al asegurador respecto de la otra parte porque es considerar al otro y en ese sentido informarle no solamente las condiciones contractuales sino también las legales entonces solo para concluir y me excuso si me extendí yo considero que la mejor forma de atender esta modernidad y los desafíos que tiene es respetando nuestra tradición jurídica romanística donde el principio de buena fe ya no tergiversado no cargado solo hacia un lado del contrato sino de forma paritaria ahora sí resolvería completamente eso sumado por supuesto a permitirle cierto activismo al juez que implica además reducir el positivismo el sometimiento casi literal a la norma norma que con esto cierro pues es redactada por quien ejerce el poder político económico y en ausencia de la otra parte la gran masa de consumidores muchas gracias Waldo un placer Alan y estamos totalmente de acuerdo no tuve tiempo hay otro principio que inventamos que está de acuerdo a lo que vos planteas y es más lo que vos decís me parece que te escucharon ya los que hicieron el código civil de Argentina están de acuerdo con vos porque mi principio es la autonomía de la voluntad fue reemplazada por el orden público y dentro del orden público lo que es basal es la buena fe y vos fíjate que hay un artículo que justamente habla de lo que vos decís vos fíjate dice el artículo 1743 para los amigos de Argentina son inválidas las cláusulas que eximan o limitan la obligación de indemnizar cuando afectan derechos indisponibles atentan contra la buena fe las buenas costumbres les imperativas o son abusivas ya con este artículo solo que es lo que vos bien decís me alcanzaría para no hablar millones de horas es decir la buena fe pero de verdad amigos porque la buena fe en Argentina pido disculpas para las compañías seguros para mí la buena fe en Argentina para muchas compañías seguros es un oxímoron es una contradicción en sí mismo porque te dicen cosas que realmente no son ciertas entonces lo que vos decís me parece correctísimo la buena fe se mira únicamente para la reticencia del asegurado pero acá las compañías de seguros hacen lo que decía mi titular de cátedra Carlos Gersi incumplimiento eficiente ¿qué es el incumplimiento eficiente? Argentina entre varios récords tiene el récord más grande del mundo junto con Venezuela de la inflación más grande del mundo ¿ok? muy bien ¿qué hacen las compañías de seguros? te dicen que tu suma asegurada en un juicio que dura 10 años no se actualiza por costo de vida esa es mi pregunta y la buena fe bien gracias no existe ¿se entiende? entonces comparto plenamente contigo como lo que vos decís es lo que decía San Agustín ama y haz lo que quieras esto sería haciendo la analogía actúen de buena fe y hagan lo que quieras sí totalmente de acuerdo absolutamente perdón creo que tenía la otra contación gracias el doctor Alonso Núñez del Prado por favor Alonso gracias muchas gracias Berta bueno primero agradecer a Juan Camilo y a Waldo por sus brillantes exposiciones yo creo que ambas han estado muy pero muy interesantes y han sido muy ilustrativas yo solamente quería hacer un una un breve comentario muy acorde con lo que han expuesto y en decir que finalmente este tema de la buena fe que acaba de tratar Alan y es entendido en realidad a partir en este caso de la razonabilidad el famoso principio de razonabilidad es una una consecuencia de la buena fe y en consecuencia las pólizas el texto de las pólizas tendrían que ser razonables o como dice la ley argentina equitativas segundo yo creo que otro camino otra otro remedio posible es que las aseguradoras dejen de ser empresas de accionistas para ser de abandonamiento a la comunidad es decir no solamente a los accionistas sino a sus proveedores a los asegurados etcétera etcétera la superintendencia en el caso peruano se opuso yo creo que eso ayudaría muchísimo este es el piso mínimo y nadie puede bajar ese piso otra vez muchas gracias y nada más gracias muy amable una sola cosita te cuento Alonso que lo que vos decís es tan cierto que el principal doctrinario de Argentina a nivel constitucional Vidar Campos hablaba lo que vos decías de la razonabilidad el que decía cuando una norma es inconstitucional cuando no es razonable así que lo que vos decís calza perfectamente la razonabilidad del famoso equilibrio de Aristóteles es determinante así que la razonabilidad es la base de todo el derecho totalmente de acuerdo gracias totalmente de acuerdo a mí me gustaría rápidamente mencionar dos cosas primero muy interesante Waldo tus reflexiones a mí siempre me gusta escuchar cuando escucho las intervenciones de otros colegas y los escritos de todos los miembros del SILA es que ustedes son un ejemplo porque siempre toman postura y plantean algunas propuestas algunas las compartimos otras no pero tienen la valentía de exponerlas y y eso es todo un un referente que que incita mucho a los a los a los jóvenes a Waldo siempre le le estaba pensando rápidamente se habla del problema de de asimetría de la de la información el derecho ha propuesto una gran cantidad de de remedios yo yo estudio en estos momentos uno de los remedios que es el el deber de el deber de información y hay economistas que plantean que el deber de información es un fracaso rotundo y que el derecho falló en haberse enfocado en el deber de información y que hay otros mecanismos remedios mucho más efectivos como contratos estándares gobernanza de y supervisión de productos establecimiento y control eficaz del contenido del contrato es decir que las autoridades miran si hay una revisión y y hagan un control previo incluso de sacar al mercado los los contratos y entonces lo que yo siempre he pensado y en eso es que muchas veces pues yo no me preocupo tanto porque otros otros juristas se preocupen por otros remedios porque finalmente hay que distribuir el riesgo y ojalá los que nos enfocamos en el deber de información pues podamos aportar en el proceso pero hay otros que se están enfocando en otros remedios y en otras soluciones y es sumamente valioso porque en caso de que nosotros fracasemos pues tendremos que aplicarlas de los otros y adicionalmente casi siempre para los problemas complejos hay que buscar soluciones complejas y eso implica una articulación de los diferentes remedios que que existe y pues me alegra escuchar a Waldo que plantea que el deber de información se puede utilizando las nuevas tendencias se puede realmente informar al consumidor y que no es un fracaso rotundo como se está planteando en algunos en algunos foros y finalmente Alan con tu con tu con tu propuesta la interpretación en principio y utilizar los principios de de buena de buena fe y todo y todo y todo y todo el análisis yo creo que es es excelente hacer un diálogo entre la tradición y la modernidad y interpretar con base en principios está muy muy bien pero muchos de los que somos actuales estamos haciendo estudios ahogamos es por un diálogo por los por los con las nuevas realidades entonces coger esas teorías del derecho romano y simplificarlas de tal manera que pueden hacer un diálogo con las reflexiones con las nuevas tendencias del 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 derecho entonces yo estudié en una universidad donde aprendimos de grandes maestros los los principios del derecho romano y una gran cantidad de de frases de del derecho romano y yo intento por ejemplo haciendo un diálogo de la tradición estudiar esos esas interpretaciones y esas reflexiones pero traduciéndolas a un lenguaje mucho más contemporáneo entonces nunca verán en mis reflexiones frases en latín que que suben y que nos nos aíslan del del derecho cotidiano sino que yo estoy convencido de la simplificación y la vulgarización del derecho entonces bienvenido el diálogo tradicional pero traduciéndolo a las nuevas realidades gracias Juan Camilo querido Carlos tenés la mano levantada gracias gracias Berta primero un abrazo grande tanto a a los organizadores del grupo a Berta a Juan Alonso a Alonso perdón y a Roberto a Waldo siempre es una delicia escucharlo no comparto muchas de sus ideas pero lo que más me ha agradado es que Juan Camilo ha evolucionado desde el SILA del 2019 donde reclamaba el derecho a no leer ahora sí le interesa a que todo se informe y que todo se transparente eso es una evolución eso es una evolución muy muy linda de tu parte mi querido Juan Camilo yo creo que no hay que satanizar a ninguna de las partes lo que hay que hacer es tratar de buscar como bien explicaba Waldo la simetría la equivalencia entre la información entre lo que uno quiere y lo que pretende al tomar un contrato de seguro básicamente eso siempre siempre es una una delicia escuchar a a Waldo con el tema de la neurociencia y la inteligencia artificial porque es un tema muy actual este vengo vengo saliendo de una clase de tecnología con la gran y querida Andrea Signorino en el posgrado que estamos haciendo derecho internacional de seguro en la Universidad de Montevideo y nada más eso Juan Francisco un abrazo enorme a la distancia que estén muy bien y que este grupo se mantenga permanentemente muchísimas gracias gracias Carlos Marcio ¿querías comentar algo? sí pero si me da la palabra aclaro ¿cómo no? ¿cómo no? algo que ha hecho que me ha dado fama a nivel internacional e incluso incluso cuando se lo planteaba a mi profesor a mi director de tesis suizo cada vez que me lo encuentro me pregunta si sigo pensando lo lo mismo entonces hay una cosa yo y lo sigo sosteniendo Carlos no lo he modificado yo lo que digo es lo siguiente los aseguradores tenemos que simplificar y vulgarizar los contratos y eso eso ya se lo inventaron la Unión Europea ya está hablando de un formato de dos páginas que permite el comparar con símbolos en mi presentación está ese ese formato que permite comparar los productos y que tiene que sintetizar el producto y que fue diseñado con base en el legal design y que fue hecho con base en estudios del comportamiento de los consumidores y una y se pueden hacer cosas para simplificar la información e informar en mi opinión el deber de información mejora la situación no es la panacea pero trae cosas favorables incluso para el que quiere leer pero yo lo que sí yo digo y sigo sosteniendo es que si el asegurador le sigue ofreciendo contratos inlegibles aburridos que no utiliza las nuevas tendencias de la actualidad que ya están inventadas o sea el consumidor tiene derecho a no leer esos mamotretos de contratos y el juez no le puede exigir algo que ni los abogados hacemos entonces si yo que soy abogado de derechos de seguros no me dan orgasmos intelectuales de leer contratos de seguros y no el derecho de seguros es lo que me permite vivir dignamente pero no es que sea mi realización en la vida y muchas veces no leo esos contratos que están mal redactados traducciones mal hechas de derechos de otros países y que no son de fácil lectura pues así yo que soy experto no los leo imagínense o que solo los leo cuando me pagan para leerlos porque hay un problema o para que los analice pues no le podemos exigir al consumidor que los que los lea y yo reivindico el derecho de que si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo de simplificar y vulgarizar la información el consumidor tiene derecho a no leer los contratos tenemos que mejorar nosotros para que el juez le tenga que decir oiga pero si señor señor consumidor ¿cómo va a decir que no le informaron si el asegurador le puso imágenes video utilizó nuevas tecnologías estudió neurociencias hizo un pojonón de cosas para informarlo y usted ¿cómo va a decir que no estaba bien informado? esa es la defensa del sector cumplimos hicimos mucho más allá de la legislación protegimos el riesgo reputacional del sector y señor juez esta vez el consumidor no tiene la razón porque hicimos bien nuestro trabajo gracias marcio Berta querida todos los amigos Juan Camilo y Baldo se fue no no está sin está sin sin video solo un gusto oír a todos un gusto compartir con ustedes los amigos de toda América Latina y yo iba a hacer una una provocación en la Baldo porque ya es la segunda vez que le escucho hablar sobre la posibilidad de sacar la alectoriedad del contrato por las nuevas tecnologías Big Data Inteligencia Artificial y yo quería propor a ello un debate después no ahorita porque Juan Camilo ya está a las 2 de la mañana y mañana tiene clases y va a poner las culpas de sus amigos latinoamericanos que no se fue a clase por la mañana porque el tema de Big Data y Inteligencia Artificial no va a sacar la 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 condición de de contrato conmutativo de de contrato de seguro y ni va a sacar su alectoriedad donde tienes que es en la cuestión de los siniestros y además de eso con quien va a pasar este siniestro porque estamos haciendo Big Data y Inteligencia Artificial es mejorar las predicciones de los cálculos de la de los actuales de los seguros esto sí entonces de hecho hay una provocación al baldo para que un día hacemos una charla sobre eso solo para hablar sobre este este tema de nuevas tecnologías y la el baldo está ahí de vuelta y y y aleatoriedad y comutatividad de contrato bueno no sé si Waldo está o no para contestar algo pero pero queda abierto este Marcio un placer escucharlo Marcio si tenemos que charlarlo y haremos otra charla de esto por supuesto esto recién empieza colegas eso es lo divertido somos privilegiados como doctrinarios que estamos empezando una nueva etapa y ahí tenemos que crear y por eso insisto hay que crear la escuela latinoamericana de seguros a darle un enfoque más de nuestra perspectiva y no desde afuera que planteen los reaseguradores tan sencillo como eso no es que esté ni bien ni mal que lo hagan ellos pero tenemos que hacer una reacción de nuestra parte sin ninguna duda así que amigos ha sido un placer muchísimas gracias ha sido un gusto por todo gracias y Marcio siempre abierto para para discutir con contigo sobre temas tradicionales y no tan tradicionales a mí siempre me gusta escuchar a Marcio porque yo el otro día pensé que me estaba volviendo loco por el doctorado pero leí el texto de Marcio donde hablaba con el espíritu de Stiglitz y descubrí que no estaba tan tan loco sino que lo discutí con mi otro yo y nos dimos cuenta de que o tal vez Marcio y yo estamos igual de locos pero pero si es que Marcio es un poeta Marcio es un poeta sin ninguna duda sabes que sabes que este texto Valdo me fez una gentileza monstruosa en la en la posgrado y lo pidió para los los alumnos que lees este texto y este texto fue un 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 homenaje a Lito ¿no? y por eso que hablamos sobre porque él es un defensor o era un defensor en sus libros del contrato aleatorio ¿no? entonces fue una forma de homenaje a él y poder llevar un poco de este tema a las personas pero Juan Camilo yo coincido contigo los dos tú y yo estamos completamente locos me uno al grupo yo también yo también coincido le doy muchísimas gracias lo reconocemos por la participación por la buena onda un gusto compartir un gusto lo vuelvo a repetir ser moderadora en esta jornada gracias a los expositores Juan Camilo Waldo un placer y será hasta el próximo encuentro cariños lo que te pido después Berta es que nos mandes lo que hizo Juan Camilo ese powerpoint sería importantísimo tenerlo yo lo compartí en el grupo en el chat y se lo va a mandar a Berta algo importante yo no pensaba compartirlo porque yo lo que pensaba era hacerles una oferta mejor yo les iba a decir si les gustaron mis mis interpretaciones sigamos en contacto incluso ahí está mi código QR para que está mi mail para que yo quería que escanearan mi código y me comenzaran a a contactar y yo tengo lo que muchos no tienen y es tiempo y me encanta conversar con con todos ustedes entonces si hay una parte de mi exposición les gustó quieren 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 que ampliemos la conversación estoy como dicen los suizos voluntario disponible para hacerlo pero como las tecnologías fallaron y uno a veces crea grandes sistemas duré tres días haciendo la presentación y falló y tocó improvisar pero los profesores estamos acostumbrados a que una presentación de powerpoint no nos no nos representa y podemos hacerla sin presentación pues la hice sin presentación pero la compartí entonces tienen ese material que espero que les guste y que me critiquen y que sigamos el diálogo hagan una campaña y es no me dejen solo acá en este doctorado entonces sigamos el diálogo amigos no no te preocupes Carlos Carlos yo compramos los tíquetes para su visa para final de año estaremos en tu casa allá no se recibirían amigos un abrazo grande saludos para todos muchas gracias saludos saludos un cariño a todos muchísimas gracias nos mantenemos en contacto gracias muchas gracias un abrazo un besito gracias un abrazo